Así como están estas... Son comadoras? Si En que momento es la temporada de las mutas? Olor? Un rascado? Donde él entra? Y a veces también... Ahí es puro tiste la tierra Y que es eso? Tiste, puro rascadero por estrés No la invento! Y... 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 Vaya mi amor! Cuida usted también! Tengan cuidado! No hago al fiel! Y... Que calor! Y... 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 Estaba buena la caminada! Estaba buena la caminada! Venimos de esto que trajo de comer? Que trajo de comer? Que trajo de comer? Tortillas! Tortillas que? Los tamales no los trajo! Los que nos mandaron? ¿Los tamales que nos mandaron? Hermano? No tengo 2 años! Un pico! No hay que hacer un pico! Contra todo para ir a traer! Jajaja! Miren esta dura la tortilla! Jajaja! Jajaja! Has visto los ratones! Miren! Miren! No le entran los dientes! Jajaja! Y el pachino comiéndole la tortilla estaba! Y tortilla con que anda pues! Jajaja! Un huevo! Al hambre! Jajaja! Eso es seno a veces! Jajaja! Jajaja! Bueno yo voy a comer bicho! Porque hay que recuperar la energía! Jajaja! A menos para bajar la panza ha estado buena la caminada! Jajaja! Se han quemado unas! Unas 500 a 1000 calorías quizás! Porque quedé caminada esta! No! No! Ah! Jajaja! Jajajaja! Siendo! No! Jajaja! La lila tiene rogado, que le venga a sacar el papá que estábamos ¿El qué? La lila O sea, no paga venir a sacar esto ¿Qué quiere polla? La lila Si yo es para ir haciendo pita con huevo ¿Pero a cuál lila se refiere? Nada más es currún con B ¡Ah no hombre! Y fresco de piña nunca hemos hecho, digo a tol No Al rato lo vamos a hacer Yo estoy boleando le hojas las cajetas que están ahí en la casa ¿Ah? Yo no me voy a comer hasta cocina Espera, me voy a poner Quita, quita, quita ¡Ay! Me la acabe de un sol ¿Pero aquí ando bolsa? ¿Aquí la he hecho? Todo lo me gustó a mí, todo lo gustó Una bolsa, aquí la he hecho Ya a ver, frita con huevo, me lo voy a comer para su almuerzo Para la cena Miren, miren, miren Puro mapache, mírelo, mírelo De paja en paja, mientras almorzamos se fijó que se comió aquella Sí Así como están estas, son como arrojas, ahí huele Sí ¿En qué momento es la temporada de las mutas? En las primeras tormentas Ah, sí va, es cierto, cuando abren Es que necesita el corvo ¿Ah? Necesita el corvo, modesto Solo se está espinando Por lo menos ya, más o menos, está aprendiendo a sacarla Porque antes no dejaba nada Porque antes no dejaba nada ¿Y para chingo? Arriba anda, para chingo Uy, quítese de ahí ¡Hormiga! ¡Hormiga! Estoy y yo haciendo cuentas de cosas que quiero hacer mañana Y creo que mañana tengo que ir a ayudar con el trazo de la casa ¿Con las espinas o qué? Dos en una ¿Y eso, modesto, qué es? Miren, miren, no quiere desperdiciar nada, miren Es bonito andar en el monte ¡Vaya, pichingo! Vaya, William, ya que ya lo había dicho No creamos esto, ¿qué? Aquí le vamos a dar un pique ahorita Sí Es cueva nueva Pachino encontró una cueva que pinta Que ahí está el kuzuco Así que esperemos que así sea ¿Casi seguro, va, pachino? Sí La cueva lo acaba de estar haciendo Vaya, pachino, para los que tienen dudas ¿En qué se basa usted para decir que viste el kuzuco? Que re fresquita, mire, William, que la acaba de sacar, miren Sí Explíquenle a la gente, pachino, los que no saben, este ¿En qué se basa usted? Quítese, pues ¿Cómo la va a reventar con el guisulta esa tranca? Sí Es que hay una mosquita que lo condena Sí, pero además de la mosca, hay otras cosas miren Sí, pero la vez pasada fallamos así con la mosca Sí, la probabilidad es que Dele duro esa babosada, hombre Sí Ya lo va a resentir como cuando venía bajando de allá La vez pasada fallamos Ey Cuando venía bajando del paterno así le dijo ¡Camine rápido! ¡Qué bravo, madre! Al ratito yo grabando estaba y de repente vi que iban corriendo los dos para el carro Peleando Bueno, además de la mosca que delata si ahí está el kuzuco o no Por su olor Tienen rastreaditos las pruebas Sí, un rascado Donde él entra Ajá Y a veces también tiene este Y otra forma que si uno vive algo cerca de Donde mira una cueva de esa Se le pone unos palitos en la cueva, así ve Como puerta Cuando él sale, si él ha salido, deja los palos para afuera Para afuera Pero si entra, están para adentro los palos Mmm Y eso también está bueno Si uno tiene dudas Normalmente se encuentran caminos que dejan los kuzukos Son pequeños canales entre la vegetación y el suelo Ya puede volar eso, sí Esto miren, esta rama Esto va Si, quítelo Esto otra vez, esto otra Cuidado Y le va a pasar lo de la quebrada De allá del tablazo Willen jalando los palos Y de repente le cae una gran tranca en la nuca Modesto ¿Vale? No puede ver ¿Vale? No puede ver Este no De Kuzukos No creo que está en el hondo Porque Acaba se está rafando Creo que para que este te era enraicero Ahorita ahí todavía Bueno Si al revés la tenía por eso no podía escarbar modesto yo me puse el maletín y siento mejor el lomo me estaban haciendo leña los zancudos el buen chubo se le dio a don Will bonito en el pedrero se la va a arreglar está bonito está mojado como no está blandito para allá va, no va para acá no, no va para acá pero como usted es mentiroso aquí no está está pochito ya está lleno ya anoche la hizo empezando la estaba ya ve que el chucho está fallando bueno, por lo menos lo descubrieron ahorita y no dentro de media hora si no, está lleno ya no llega más allá no, está lleno y para este lado que tiene hasta allí estaba, es que así íbamos aquí no iba la cueva para acá no es que estaba fresquita la cueva se pone olor de jugada ahí estaba la pendejilla como aquí ya hay qué jucho ¿por qué se está riendo este amor de esto? no, es que ese no es perfecto me va a volar la mano no es perfecto como les digo la probabilidad de que ahí esté es mayor pero no significa que nunca falle vamos a seguir buscando entonces bicho si es pasmadito ¿saben por qué lo lleva chineado? bueno, están llenas miren sol iscanal puro iscanal pero voy despacio cuidando mis patricias yo ando zapatos aguantan un poco más que las llenas pero tampoco son blindadas ay, ese puyón bueno, creo que ustedes no van a ver si me espino o no voy a dejar de grabar miren para un corteo si los que venden estas boladas en el mercado si las venden si y se miran grandes pues si la gente que no sabe si uy, qué grandota le dicen esta de barato dos coras allá qué barata me la estás dando así de grande no, si ahí le botan la mitad miren 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 aquí no hay barbaridad en el Kuzuco los que hay sí aquí no queríamos venir porque aquí es difícil aquí es difícil cada vez nos sacó nos afligió ese lugar no hallábamos ni cómo salir un calor que había ahí son barrancos aunque usted no lo crea donde hemos andado se ve plano pero en realidad es un cerro y aquí ya vamos para los barrancos a mí me sorprende este pachino el aguante que tiene la agilidad que tiene para la edad de 60 años ahora comprendan a lo que me refiero con barrancos tengo que seguir el mismo camino y con unos zapatos que no son los correctos ¿qué pasó Modesto? ¿qué pasó? venga por acá no se aleje mucho no hombre nos guste o no esa es una pequeña selva es fácil meterse esa selva creanme nosotros estamos acostumbrados a caminar bastante hasta en cerros voy a volver a cortar este pelo puro maitro me veo ya pues sí estamos acostumbrados a caminar como animales pero hoy sí nos equivocamos del lugar donde nos metimos no salió caro nos jodimos y por gusto así que nos queda experiencia un fracaso total para los que cruzan los dedos para que nuestras aventuras sean unas regadas que todo salga mal pues ya estuvo picados picados por montones de zancudos espinas avispas hormigas con unas mil calorías menos hay que esperar hay que esperarlo y la matamos de esto no la grave que le hizo pero puro saco de papas o no abierto que ella fue lo más feo sí de carrito pero cuando las vacas caen así abiertas hay que ir a ayudarlas a levantarlas ay William dijo a usted lo clamó no está fácil allá adentro ella hizo unos cuantos kilómetros de esa selva desgraciada y eso que ella se taló la mayoría está bonito sinceramente pero no está fácil con estos zapatos me tocaba aruñar hasta así ponían los dedos de los pies para subir usted dice pues allá trae para chino no equivocamos desde el inicio para chino nos metimos mucho o sea Kuzuco hay pero acuérdese cómo fue la última vez la primera línea de Sanjón no por eso la primera línea de Sanjón no estaban ahí encontramos el montón de cuevas en los otros Sanjones del fondo andan vacilando andan vacilando esta perro por ahí adentro hasta la cabeza me duele ya ya voy a tomar bastante agua cera cera la cera la cera la cera pero salimos bien abajo o bien arriba 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 y aquí aquí por el No, aquí no me bajas tú. No, es que usted dice que allá abajo... Aquí es la bajada, ¿verdad? No, por eso, pero allá abajo. Aquí es arriba. ¿Y a dónde salimos arriba? Para arriba y para abajo. O sea que aquí estamos agarrando camas para arriba. Ya para acá estamos agarrando, para abajo. ¿Para dónde está el carro Modesto? ¿Para allá o para allá? ¿Ah? ¿Para dónde está el carro Modesto? ¿Para qué lado? ¿O para qué lado? Yo creo que Modesto se ha confundido, fíjese. Hasta para allá. ¿Para allá? ¿Para allá? Dice que está, mire. No es para allá. ¿Crees que no es para allá? No. No es para allá. Pues sí. Es que hemos salido arriba, ¿no? Dice Pachino, pues. ¿Arriba? Sí. Ay, amor. Puyo, qué fregada. Bien, que me den dos mil dólares, no vuelvo a venir a esta montaña. Está perro meterse en ese lado. No, me pongo. Ya si le he volado. Solo usted, nosotros nos hemos pasado ahí. ¿Usted por Plano ha venido? Por Plano. Ya usted, si hubiera podido haber zampado yo. En la tierra, en el suelo. hablando de esos caballitos por aquí están las cuerdas no pero saben saben no es de confiarse tanto con el tema de la mosca con que ustedes vean muestras de que de que no por eso sea si se ven rastros de animal que ha entrado pues escarba como así ha sacado varias cosas no pues yo creo que sí puede ser puede ser que funciona pero se imagina se imagina usted la cantidad de cuevas que no se revisaron porque no había mosca pero ya si se una rascada para adentro pero sí pero hoy se cargó una con mosca que no había pachino le desmonta todo pues ya yo no quería llegar a eso pero no por eso no y lo que yo digo pachino nos vaya si usted encuentra una cueva que se vea que el rastro que ha entrado animal se escarba si hemos encontrado y nos pasa seguido y si tiene rastro y tiene mosca pues con más razón hay que carvala pero pero sólo porque una cueva no tiene tal vez tiene rascada o tiene rastro de que se ha metido el animal hasta coladas y todo entonces pues a veces no se escarba porque no hay mosca a veces lo de la mosca va a pegar y después a veces no la última vez nos ofreció las balas no hoy trae ropa no es bruto otra ropa para cambiarse se fijó el berrinche que hizo y cuando pasamos en el carro que iba a dejar a pachino y a william estaba como que era pollo comprado en ahí en la parada de buses y se nos quedó viendo y voy a dejarlo a los bichos yo y cuando yo regreso todavía no había pasado el bus que yo me detengo que me queda viendo y leo sube se me lo va a llevar no le decían los bichos no le voy a dar a raíz luís no le voy a dar a raíz me decía que no me viene porque me venía meando y de repente pasó y yo me iba a venir y cuál moto taxi hey william pero sólo se sube el carro sabe que me dice me dice el maldito bus nunca pasó y yo me cagaba la risa y es que hace unos berrinches por rato pues si ahí pues si podía no le dije porque le costaba abrir la puerta del carro para ocultarse un poco pues y orinar nadie lo iba a ver ahí pues o ya sabe más que no estaban malas las pupusas bicho no estaban malas bueno yo creo que la aventura hasta aquí llegó va bicho esto se le llama culiados por la montaña así le voy a poner en el título culiados por la montaña va culiado no está leyó la montaña aunque no nos gusta yo sé que los garroses porque es invierno cuesta verlos va pero lo de los kuzukos hey esta perro andará allá adentro esta perro no es que yo sea de montaña como pachino y william es que hay un kuzukos que no lo saco ahí es puro tiste la tierra y que es eso? tiste puro rastadero pues no la invento si inviten las palabras nunca es triste y que es eso tiste? oiga nunca triste oiga nunca triste por eso si no como comida explíquelo que es eso? tiste que es tame assistir marx triste 90 vs y chichichir chichir 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 o Families no pues iba se conoces que es eso para que le puedo decir no es por eso y si un dia lo hallamos no no lo voy a comer un dia de aqui ya veo que le encontramos ah de esto se referia pochino que des anymore Fuiste no estese me stress como quedaría un polvilito así me dulcito ullah puro polvillito po y asi ver相 hitirre a ver qué diablos será, si me acuerdo de un po ¿y a dónde lo venden? ¿a dónde lo venden? a ver a qué refiere Pachini un polvito amarillito vaya lo conoces pendejito tristes chichas tristes en ese volado miren estos zancudos el que dijo que tal vez lo único que íbamos a agarrar aquí venga o chikungunya tal vez si tenía razón pues si Pachino que no es una bolada que te lleva una chibolita adentro como que es anillo es lo que venía de sorpresa, triste que metía de eso y de tiste también a ver e guau venga de allí venga de aquí te lo vende ¿venga de allí? venga de allí venga de allí venga de allí me van a seguir llevando los zancudos Ahí quedó pegado. ¿Lo mató? Sí. ¿Dónde está? Ahí está el otro. Ahí está. ¡Mátelese usted! ¡Qué zancudazo! ¡Mátelese usted! ¡Mátelese usted! ¡Mátelese usted! ¡Déle duro! ¡No, espérese si nos ha parado! ¡Aquí le matamos a esto aquí está! ¡Déle duro! ¿No le tiene miedo el plashtazo? ¡Ey! ¡Qué bravo están! ¡Mátelese, Modesto! ¡Mátelese! ¡Mátel! Allá cayó patarriado! Hasta suspiró y lo puteó. Allá cayó patarriado. Cayó patarriado, pero no está chutni. ¡Ey! Démole! Démosle pasado por這些. Modesto, orinia aquí porque no vas a estar con babosadas cuando compramos pub��고! No, yo no tengo ganas del espiritual. ¡Déjese! ¡Mátelos a! ¡Mátelos a Modesto! ¡orean! En la panza, en la panza En la panza lo tiene, en la panza lo tiene Va bichos, despídense que nos vamos Ahí estamos En la panza Nos vamos bichos Una, una hada La salida de ahora, una verdadera hada A esta hora Es que de verdad Parece colmena Bueno entonces bichos Una lástima, nos fue mal, pero que le podemos hacer Así es la vida A veces se gana y a veces se pierde Lo único que hay que hacer es valorar la experiencia Y pues primero Dios Para próximas ocasiones nos vaya mejor No olviden seguirnos bichos Creo que es la peor cacería Que hemos hecho en la historia del canal Así de mal ha sido la semana La peor cangrejeada, la peor cacería Y creo que esta es la peor cacería De las blancas también Historia del canal Bueno bichos, nos vemos Saluditos Bendiciones a todos Aedes aegyptis Hasta en la escuela Les enseñan a uno Que transmite el dengue Se distingue por la línea blanca Bueno, nos vemos